¿Qué significa preparar el camino? El segundo domingo de movimiento está marcado particularmente por el profeta Isaías. Esta es la lectura que vamos a hacer. No se reduce simplemente a eso. El profeta Isaías es el que promete el Emanuel. Es decir, miren, una doncella está encinta, va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Por eso, preparen el camino del Señor. Entonces, la figura del profeta Isaías es, de alguna manera, ver cómo la venida del Señor no es solamente la inmediatez de la preparación de la Navidad, sino que, de alguna manera, toda la historia está apuntando a la venida del Señor. Que, naturalmente, nos supera un poquito porque la historia es un poquito más grande que mi historia. Pero ubicar la venida del Señor en la historia también nos ayuda. Y bueno, es decir, así como la historia preparó un camino y tuvo paciencia el Señor para prepararse un camino. Bueno, ¿cómo nos invita también a nosotros a esa paciencia? Y a mí me gusta de formación de griego. Paciencia en griego se dice hipomone, que quiere decir perseverar debajo. Es decir, cuando hay un peso, uno tiene que perseverar. Entonces, esa preparación del camino es, en frente a las mil propuestas que hay, perseverar. Es decir, preparar el camino quiere decir, en primer lugar, saber que hay una meta. Porque preparar el camino no quiere decir simplemente caminar, sino dirigirse a. Yo puedo caminar en círculo y no me dirijo a ningún lado. Y hoy hay muchas veces que se nos proponen, bueno, hacer gimnasia. Entonces, caminar en círculo. Por el ejercicio en sí mismo. Pero nuestro preparar el camino no es simplemente hacer ejercicio, sino es tener claro que hay una meta. Y nuestra meta es el encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor no me refiero a la muerte. El encuentro con el Señor, que es el encuentro con la presencia del Señor actual. Claro, diario. El encuentro con la comunidad, el encuentro litúrgico, el encuentro en el servicio, el encuentro en el otro. Cada vez que hicieron esto al más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces, ahí me parece que podemos entender, en parte, lo que significa ese preparar el camino para que el Señor venga. Entonces, vamos a ver que es el camino para que nosotros vayamos también. Y dentro de ese preparar el camino, hacías mención a esa perseverancia que uno debe tener. ¿Qué obstáculos te parece que uno puede encontrar, capaz más en nuestro día a día, que tal vez no dificulten, que nosotros mismos podamos preparar el camino para que el Señor venga? Bueno, me parece que el gran desafío de preparar el camino es poder tener como el corazón lo suficientemente abierto, como para la conversión, ¿no? Y como me parece que parte de preparar el camino, en ese sentido, es mucho de como estar bien abiertos al amor de Dios y a recibir su presencia, que con la venida de Jesús parece como que se encarna, ¿no? Que la presencia es como más encarnada y más cercana. Entonces, lo que me parece que es como la preparación en ese sentido, de preparar el camino, es como poder decir, bueno, capaz que a veces no nos damos cuenta de lo que implica la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y cómo eso es lo que nos cambia y lo que nos va haciendo crecer en cada segundo. Pero si, por ejemplo, me acuerdo que una vez hablamos de casos como dramáticos de conversión, ¿no? De personas que capaz que habían estado como muy aisladas o en soledad radical o encerradas en sí mismo o ya sea como problemas de adicciones, incluso capaz que privación física o cosas que los había dejado como realmente solos en cierto sentido. Y cómo a veces esas vidas cambian por completo y nadie puede entender cómo, qué milagro, o sea, qué milagro decimos, ¿no? Y ese milagro es como la presencia de Dios en esa vida que nada más lo podía explicar salvo que hubo alguien que realmente estuvo presente. Así como decimos, bueno, los bebés no crecen, no crecen los bebés si no hay nadie presente. Se hizo experimentos y a los bebés que se los dejaba solo cambiando el pañal y dando una mamadera se morían. O sea, la presencia afectiva significativa es lo que realmente nos mueve y nos hace personas y crecer. Y en ese sentido, en la presencia de Dios y abrirnos a esa presencia en este tiempo, lo que nos mueve a preparar, lo que sería prepararnos, básicamente. Yo creo que también un poco, siguiendo tu pregunta, cuáles son las dificultades que podemos encontrar en el camino, creo que una imagen que nos ayuda son la imagen de los reyes magos, ¿no? Más allá de la historia y de las complicaciones de la historia y leyenda que puede haber, según el relato evangélico, cuando le preguntan, cuando van a Jerusalén, Herodes le pregunta, averigüen bien dónde está el niño, después vengan a decirme, y después Herodes manda a matar a los niños de dos años, lo cual podría implicar que los reyes estuvieron caminando dos años y guiados por la estrella, que quiere decir caminaban de noche. Y caminar de noche es complicado, sobre todo en aquella época que no había mucha linterna. Entonces, yo creo que este preparar el camino también implica caminar de noche en escaparates, porque hay una cantidad de luces que distraen mucho. Y caminar y perseverar hacia una meta en la noche, cuando hay muchas distracciones, son obstáculos. Entonces, hablamos en el podcast anterior de la vigilancia, es decir, esa luz de la fe, que en el medio de la noche es una luz que es tenue, pero que es cierta. Entonces, hay dificultades, y las dificultades son, yo puedo vivir sin esto. Es decir, la sociedad, la cultura, nos presentan, digo, no jorodes, nos presentan a Papá Noel. Y digo, claro, me acuerdo, yo tenía en la parroquia, había un matrimonio lindísimo, los dos murieron con el COVID, y él trabajaba de Papá Noel, porque tenía una barba blanca así. Sí, sí, y en muchos centros comerciales lo contratamos con Papá Noel. Entonces, muchos nenes le pedían para sacarse fotos. Entonces, él los agarraba y decía, no te preocupes, que Papá no existe, acá celebramos el nacimiento de Jesús. Se le decía en secreto. Pero, es decir, ver cómo hay muchas cosas que dificultan el camino, que son esas luces que atraen, que son espejitos de colores, pero la perseverancia en el caminar, como ese caminar de los magos, que de noche, durante dos años, perseveraron en ese caminar para encontrarse con el Señor. Sí, claro, y en este camino, también como que Isaías lo da en un contexto, en un desierto, y bueno, también preguntarnos cómo nosotros podemos encontrar a Dios en nuestros desiertos y preparar como el camino para que sea fértil para su venida. A ver, no, es decir, naturalmente, la cultura bíblica es una cultura del desierto físico, en el sentido de que Israel, sobre todo la parte sur de Israel, es desierto. Entonces, preparen el desierto, el camino del Señor. Bueno, estaba esperando, es decir, Jerusalén es una montaña que viene del desierto. Naturalmente, también podemos, vos me preguntás de alguna manera, los desiertos simbólicos, ¿no? Y ciertamente que hoy vivir la fe es vivir en el desierto, porque tenés que andar encontrando oasis en medio de lugares muy áridos para poder alimentarte y para poder beber, ¿no? Entonces, saber el mapa de los oasis es muy importante. Entonces, bueno, el mapa de los oasis, cómo son, bueno, la comunidad, cómo es la palabra de Dios, cómo es la liturgia, cómo es el compartir con otros la fe, me parece que son esos oasis que podemos encontrar en el desierto, que a veces, ojo, que muchas veces es adverso, porque digo, en nuestra cultura, que aparentemente es tolerante, es tolerante siempre en un mismo sentido, es tolerante mientras vayas para allá. Si querés ir para allá, no, ¿cómo vas a ir para allá? Tolerancia selectiva. Tolerancia, Tolerancia es directiva. Entonces, en una sociedad así, es decir, manifestar tu fe, manifestar, yo soy católico, manifestar, yo creo en el Señor, yo creo que el Señor va a venir, yo voy a, celebro la Navidad y no celebro el Papá Noel, me parece que son cuestiones de desierto que tenemos que afrontar en este preparar el camino. Bueno, para ir concluyendo, me interesaba consultarles qué acciones concretas o capaces espirituales sienten que uno puede adoptar desde su lugar en esa búsqueda por preparar el camino hacia el Señor. María. Y bueno, la confesión, ¿no? La confesión en Adviento, como que tenerla así, como prioridad. Clave. Clave. Y después las obras de misericordia también, que a veces están asociadas, capaz que es medio aniñado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero asociadas al calendario de Adviento, a veces eso para la preparación en familia también está bueno no perderlo, ¿no? Como que ir con el calendario y las diferentes obras de misericordia que se puedan hacer, el pesebre, también los cantos, o sea, perdón que diga todas las cosas que parecen aniñadas, pero me parece que los cantos de Adviento son divinos. Bueno, una madre tiene que estar preparada para recibir a su niño, ¿no? Entonces, se ve, se ve, me parece que sí. Pero bueno, me parece que esas cosas, que son como bien la tradición, ¿no? Que se mezcla con la cultura, como para también meter en la cultura la fe. Sí, escuchándote, me venía también, dentro de cinco puntos que nosotros tenemos en el proyecto de Navidad de Jesús, justamente el gesto solidario. El gesto solidario. Bueno, como comunidad y también personalmente o familiarmente, tenemos esa connotación de un gesto solidario que es también hecho a Jesús. Lo que le hicieron a los más pequeños mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bueno, tomamos los consejos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos el viernes que viene. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos.